La gama Lambretta GP-DL fue la gama final de las Lambretas clásicas que se producirían antes de que Lambretta fuera vendida a la compañía British Leyland Mortar Corporation en 1971. Su producción fue desde 1968 hasta 1971. La gama se llamaba DL en la mayoría de los países, pero se llamaba GP abreviando Gran Premio en Gran Bretaña y en algunos otros países. Esto fue para asociar a las scooters con la Fórmula 1, que fue extremadamente popular y exitoso a finales de los años 60. La gama GP-DL fue diseñada por Lucio Bertoni, quien también fue aclamado por diseñar varios vehículos para Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari y Fiat. Esta gama salió al mercado con tres tipos de motores diferentes, 125, 150 y 200 centímetros cúbicos. Las tres versiones fueron visualmente similares en apariencia. La versión de 200 centímetros cúbicos estaba equipada por un freno de disco interno y una suspensión delantera mejorada, debido a que se instalaron amortiguadores delanteros adicionales. En abril de 1971, la producción italiana de lambretas GP-DL terminó con el cierre total de la fábrica Innocenti. El gobierno indio compró gran parte de las herramientas de Innocenti y siguió con la producción de scooters bajo la marca Scooters Indian LTD hasta 1996. Los dejamos con un precioso ejemplar de esta reliquia de dos ruedas del año 1971. Esperamos les guste. Bueno, bienvenidos una vez más a otra entrega de Caballos de Acero. Nos perdimos un ratico, pero fue por cuestiones de tiempo y múltiples ocupaciones de los dos. Nuestro invitado de hoy, Juan David. Hola, Efraín, Nora María, buenos días. ¿Cómo están? Juan, que nos tiene esta belleza de moto, este espectáculo. Juan, ¿qué moto tenemos acá? Mira Efraín, esto es una alambreta del año 1971, una alambreta DL 175. Es una moto de origen italiano. Estas motos fueron hechas en una fábrica italiana que empezó a producir motos después de la Segunda Guerra Mundial. Un ingeniero italiano, el señor Ferdinando Innocenti. Un hombre muy conocedor, muy juicioso, muy dedicado a la producción de automóviles y motos también allá en la fábrica. Esta fábrica quedaba en Milán, en Milano, en las afueras, y ahí muy cerca había un río, el río Lambro, por eso llamaron a estas scooter Lambretta. El señor Ferdinando era muy dedicado en la cuestión de la escogencia de los materiales, de los tratamientos térmicos y de hacer pues una máquina con unas características pues ideales y perfectas para la necesidad de la época. Porque si vamos a hablar de materiales y viendo esta yo creo que es casi que indestructible, bien cuidada. Sí, la verdad es que la alambreta es una moto muy bien lograda, es una moto que en su época salió pues adelante y fue pues era preferida por otras, por encima de otros modelos de scooter de la época porque era una moto con chasis, era una moto mucho más resistente, era una moto con motor central que daba mucha estabilidad sobre todo porque esta moto fue casi que creada para la mujer como en el estilo que ustedes ven que pues no hay necesidad de levantar la pierna sino que la mujer podía ir con su vestido. ¿Cómo llegó esta moto a tus manos, Juan? Hombre, mira, esta moto... ¿Primero hace cuánto la tenés? Esta moto yo la tengo hace 7 años. Sí. Yo he tenido varias lambretas, esta no es la única lambreta que he tenido. Dejé de tener más o menos 10 años lambreta y de un momento a otro dije, no, yo tengo que volver a tener mi lambreta. Mi papá fue lambretista toda la vida, hasta que falleció. La moto la conseguí en el Quindío. Hablé con unos amigos del Quindío, dos señores que son mecánicos de lambreta allá, ya están, unos señores de mucha edad. Y me comentaron que había un profesor que tenía la moto, la tenía guardada y que la tenía, que había decidido venderla. Entonces yo viajé ahí mismo al Quindío y pude hacer negocio con la moto. Ahí mismo hicimos las diligencias en tránsito para que la moto quedara a nombre mío y me la traje para acá, para Medellín. ¿Te viniste en ella o no? Me vine en ella. Estrenándola. Imagínate que la historia es muy, es muy charra, es una historia muy bonita porque la moto llevaba cuatro años que estaba quieta, guardada. Entonces estaba en una finca, fuimos en un G-Wheel de por allá del Quindío, sacamos la moto, la llevamos a Calarca, donde están los amigos, los mecánicos. Simplemente destaparon el motor, tensionaron un poco la cadena, cambiaron aceite, cambiaron la bujía, le echaron combustible, prendieron la moto y me dijeron, no, váyase que la moto lo llevo. No me preocupe que usted en esa moto llegue ahí a Medellín. Y así fue ese, le echó aire a las llantas, combustible, me dijeron, bueno, eso sí, buena mezcla, que la mezcla esté bien cargadita de aceite para que... La moto es dos tiempos. La moto es dos tiempos. Sí. Y aquí me trajo a Medellín. Y mejor dicho que en el camino, robando miradas parejo, tenía esta misma pintura. Sí, la moto siempre ha sido roja. Pues la moto luego la pintamos aquí en Medellín, obviamente la moto estaba un poquito más opaca, pero la moto no estaba golpeada ni nada de eso, estaba en muy buenas condiciones y aquí la moto se volvió a pintar. Y ahí la tenemos. Retomando ahora lo de que estas scooters son hechas como para, o fueron hechas como para las mujeres, para su comodidad y todo eso, yo pienso que eso se ha convertido más como en un tabú, ¿sí me entiende? Porque los hombres también quieren comodidad, entonces, pues sí, es como un punto de vista que le veo yo a eso, ¿no? Y ella tiene razón, y ella tiene razón porque no falta el bullying. Por los hombres que usan scooters, o sea, motos automáticas y también pues son scooters que hay algunas que tienen cambios, pero más las clásicas, entonces yo pienso que eso es más como la comodidad. Mira, María, lo que pasa es que en ese entonces yo te decía lo de la mujer porque el nombre de Lambro y Breta era el nombre del río que pasaba por un lado de la fábrica y Breta para algo, para referirse a la mujer, como femenina. La verdad es que sí, hoy en día los hombres también utilizamos mucha motoscooter porque nos protege las piernas, si está lloviendo, ustedes se ponen el impermeable aquí en la parte de arriba y toda la parte de abajo, los zapatos y todo eso va protegido del agua. Claro. Pero sí, realmente hoy en día es por igual, pero en ese entonces, que era un medio de transporte muy novedoso, que salió en ese momento como una solución de transporte, era muy llamativo para la mujer. Bueno, Juan, ¿por qué una scooter como esta? ¿Por qué una Lambreta y no otra moto clásica? O sea, ¿qué te motivó a armar esa moto, a conseguirla? Bueno, María, lo que te cuento, mi padre siempre fue Lambretista, nosotros desde pequeños, estas motos les ponían una parrilla grandísima aquí en la parte de atrás y toda la familia salíamos, éramos dos hermanos, el papá y la mamá y los cuatro salíamos en esa moto, en las Lambretas que tenía mi papá. En ese entonces era así, era como lo más clásico, como lo más normal. ¿Qué es el traje, Juan? Esta moto es 175, la Lambreta viene, ha venido, ha salido en 125, 150, 175 y 200. ¿Y 200? 200. Aquí en Colombia, los modelos que más resultado dieron y lo que más se ensambló aquí fue la Lambreta 61, la Lambreta 63, la Jet 200 que es del 68 y la 71 que fue, esta que fue la última moto realmente que vino desde Italia. Juan, yo estaba leyendo algo sobre la historia, la empresa la compró una compañía de la India, si no estoy mal. ¿Por qué si las motos de ese origen en este momento pegan tanto? ¿Por qué no está como vigente esta? O sea, mira que hay muchas motos en este momento que son de origen de la India, pero ¿por qué es tan como que no siguieron con ella? O sea, hubo un periodo de tiempo en que se cortó la producción. Sí, bueno, yo les voy a contar algo sobre la historia ahora de la parte de la historia de la Lambreta en Colombia. La Lambreta en Colombia fue traída por la Uteco, la que conocemos hoy que está haciendo cualquier cantidad, ensamblando cualquier cantidad de marcas y de modelos. La Uteco tenía ensambladora donde es la Uteco aquí en Envigado, aquí en Medellín. Hace poquito salió por ahí este librito, que fue de los 75 años, celebrando los 75 años de la Uteco. Ahí ven ustedes que ellos colocan en la portada la Lambreta. Realmente la Uteco, la historia de la Uteco es que prácticamente ellos arrancaron con la Lambreta. La fábrica en Italia le dio una patente a España para que hicieran, allá se llamaba Cerveta. Otra patente para Argentina, que allá se llamaba La Ciambreta. Y aquí en Colombia se llamó Lambreta, como la llamaban en Argentina. Entonces la Uteco, las motos venían y aquí las ensamblaban en Itagüí. Aquí Lambreta como se llamaba en Italia. Como se llamaba en Italia. En Italia, sí. Entonces resulta que en el año 71, entre el 70 y 71, los trabajadores de la Inocenti, que se llamaba la fábrica allá, tuvieron desacuerdos con los dueños de la fábrica y la fábrica decidió, antes que acceder a todas las pretensiones de los trabajadores, cerrar más bien la fábrica. Entonces la fábrica la cerraron en el 71. Y el gobierno de la India compró la fábrica a puerta cerrada, con toda la maquinaria, la producción, todo lo que había en el momento ahí. Y todo eso fue trasladado a la India. La Lambreta siguió siendo vendida por la Uteco y siendo ensamblada aquí en Colombia, pero las motos a partir del 71, 72, lo que fue 73, de pronto 74, había mucho repuesto todavía italiano y siguieron armando con eso. Entonces ya iban haciendo una mezcla entre lo que venía de la India con lo que tenían de repuestos italianos. Y luego siguió viniendo ya todo, que ya lo producían era en la India, pero sucedió algo, la moto perdió mucha calidad. La lámina ya no era lo mismo, los motores no eran lo mismo, las piezas a todo le fueron bajando calidad y la moto empezó a perder vigencia. La moto la siguieron trayendo hasta el 85. Los últimos modelos de Lambreta que hubo fue hasta el 85 y de todas maneras hubo un tiempo donde ya empezaron a no venir repuestos, a las distribuidoras que habían aquí de repuestos en Colombia no importaban, no traían, no había quien despachara. Entonces mucha moto de estas por eso se acabaron, las motos las empezaron a arrumar, a dejarlas por ahí estacionadas en los sótanos de las casas, en las terrazas de las casas, en parqueaderos y empezó a entrar también otra cantidad de motos, entonces la Lambreta se fue quedando relegada y prácticamente desapareció. Pero las últimas Lambretas fueron 85, pero eran Lambretas de la India. Lo mismo, pues pienso que es lo mismo como que pasa con la Harley y la Norton. La Norton dejó de producir motocicleta a cierto periodo de tiempo y la Harley es una empresa que lleva mucha vigencia allá, o sea que no ha parado su producción y yo pienso que por eso las motos quizá pierden un poco de vigencia, ¿no piensas? Pues yo pienso. Se para la distribución, se para la producción, la venta, la compra, entonces digamos que va perdiendo fuerza por ese lado. Exactamente, por eso quizá pues una respuesta ahí a su pregunta. Y pues a ver, la scooter más vieja que nosotros conocemos es la Vespa. ¿Qué diferencias fuera del diseño y similitudes tiene esta moto, la Lambreta, con la Vespa? ¿Y cuáles crees que son sus desventajas y sus ventajas? Sí, mira, la Vespa salió un año antes de que salió la Lambreta. Los ingenieros de la Lambreta, ellos ya llevaban muchos años antes de que empezaran a hacer la Vespa, ellos llevaban haciendo ya prototipos y mirando cómo iban a sacar esta moto. Pero salió al mercado primero la Vespa, un año antes, al año salió la Lambreta. Entre las dos motos hay grandes diferencias. La Lambreta es una moto mucho más fuerte, es una moto de piezas mucho más, de aceros mucho más finos. Es una moto que tiene un chasis tubular supremamente grueso y supremamente resistente. Para ver un chasis de esos que se parta o que se rompa por alguna parte, no he llegado a ver el primero. Y por ejemplo a nuestro gran amigo Jaime Silva, que es una persona que conoce mucho y que restaura motos aquí en Medellín, le preguntaba, ¿usted ha visto un chasis de esos fisurados, que se haya doblado, que se haya partido? No, es muy difícil. Mientras que la Vespa, la Vespa no tiene chasis. La Vespa es un sistema monocasco, que son las latas que les dan ciertos pliegues y ciertas curvas, y con eso le dan resistencia a la estructura, pero no tiene chasis. Entonces por ese lado, era una desventaja de la Vespa frente a la Lambreta. La otra cosa, el motor central de la moto. Esta moto, el motor va en todo el centro, no es como la Vespa. La Vespa, el motor va aquí a un lado, entonces usted manejando y usted tratando de cogerle el equilibrio al peso del motor que va aquí a un lado y usted... Entonces esa era otra desventaja muy grande. La Lambreta es una moto mucho más potente, mucho más torque. Y lo que les digo, es una moto mucho más durable, hay piezas más finas. Usted se pone a observar el calibre de la lata, las suspensiones, todo. La moto es mucho más... es una moto más robusta. Hablando ya de repuestos, de todo esto, la moto está 100% original, Juan, o tuviste que comprarle algún repuesto, conseguirle algo, le faltó algo cuando te la vendieron, tuviste que hacerle alguna modificación. Sí, la moto estaba muy original. La moto en estos momentos, yo pensaría que esta moto estaba a más de un 90% de originalidad, pero a la moto le habían cambiado estas tapas, le habían puesto las tapas de una Jet 200. Entonces yo luego estas tapas las conseguí, y sí, he tenido la moto, la reparamos después aquí en Medellín. Le hemos ido haciendo cositas, cambiando cositas, de pronto tornillería, que en un momento dado quitaron un tornillo. La tornillería de estas motos casi todas de pala, de cabecita de pala, entonces de pronto quitaron un tornillito, se reventaba o se pelaba, entonces le ponían un tornillo de cabeza de estrella o de cualquier otra cabeza, entonces yo conseguí la bolsa con toda la tornillería original y así. La idea es tratar uno de conservar las motos, pues ese es mi pensado. Ah no, sí, estoy de acuerdo con eso también porque lo dijimos en el capítulo de la Harley, a mí me parece un sacrilegio coger una moto clásica y hacerle alguna modificación. Ajá, sí, claro, pierde su originalidad. Pierde su originalidad, pierde valor, y como decía Sergio Múnera, los diseñadores se merecen cierto respeto. Claro, porque por algo hicieron su diseño así. En hacer esa historia, por hacer esa historia y hacer esto, merecen cierto respeto, y él lo hizo así, déjelo así. Ajá, sí. Nosotros los que tenemos lambreta y las conocemos y todas a veces vemos que llega alguna moto o al taller del amigo llega alguna moto, alguna lambreta, entonces nosotros nos reímos un poquito y decimos, bueno, el señor Inocente debe estar revolcándose allá en la tumba, vea lo que tiene esta moto. Entonces uno ve que por ejemplo los cauchos no son originales, sino que en un almacén de cauchos van y miran algún caucho que haya aparecido, o un caucho de cualquier otro carro y se lo ponen ahí, listo, ya con eso cubren ahí lo que sea. Lo ideal es que las motos tratarlas de mantenerlo lo más originales posible. Exacto, eso les da más valor en el tiempo. Claro, sí. Eso les da más valor en el tiempo y yo sinceramente... Y siguen siendo como de esa misma época, como pues siguen permaneciendo. La lambreta tiene una cosa, la lambreta no te recibe repuestos en la parte mecánica, no le recibe repuestos de ninguna otra moto. La lambreta usted para que le funcione y le traje como debe ser, tiene que ser todos los repuestos originales, si no la moto no... Ah, sí, porque nos decía Jaime que la Vespa recibe repuestos de varias referencias, de varias motos diferentes. La lambreta es el repuesto de ella y para de contar. Juan, ¿y cuál ha sido tu mayor anécdota con esta moto? ¿Y hasta qué punto, pues o sea... Lo más lejos que ha sido en ella es hasta dónde? No, hemos hecho paseos por aquí, por Llano Grande, Vuelta a Oriente, hemos ido hasta la Dorada Caldas y ahorita en junio tuvimos la invitación para el Encuentro Nacional de Motonetas en Pereira y nos fuimos hasta Pereira en varias lambretas y varias Vespas de varios compañeros del club de amigos que tenemos y estuvimos allá en todo el eje cafetero y fuimos y volvimos y ni un pinchazo hubo. ¿Y la anécdota? O sea, una de si que te haya marcado... ¿Qué te haya anécdota curiosa que te haya pasado con esta motocicleta? A ver, anécdota, no, yo la quiero mucho porque yo trabajaba en Río Negro y diario viajaba en la moto. Diario viajaba en ella y me llevaba y me traía sin ningún problema. Veía todo tipo de motos varadas en el camino y... Juan, a mí siempre me ha llamado la atención eso de preguntar si en algún momento alguien se te ha acercado a ofrecerte dinero por esta motocicleta, ¿cuánto es como lo máximo que te han ofrecido o qué? Bueno, la verdad es que la alambreta en estos momentos, una alambreta bien tenida, una alambreta que esté original, la alambreta ha ganado mucho valor, hay muy poquitas ya, encontrar lambretas y encontrarlas caminando pues en el diario, en el día, es muy escaso. A mí me han ofrecido hasta 8 millones de pesos por la moto, pero hay motos, por ejemplo, en Cali las restauran y las ponen muy muy bonitas y allá las motos son de 15, 20, 25 millones de pesos las lambretas. Bueno Juan, te agradecemos haber aceptado la invitación, tenés una belleza de máquina. Una de mis favoritas. Una de mis favoritas. Sigan viendo el programa, compártanlo con los amantes de las motos, de todas estas máquinas. No olviden suscribirse. Se suscriben, que por esa gente que le da click, que comente y todo eso, es que uno se anima más a seguir con este proyecto. Y que eso ha ido creciendo gracias a ustedes. Hasta luego y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!